Estuvimos con el presidente del Consejo Municipal y con concejales de los distintos bloques, incluso bloques del oficialismo, bloques de la oposición, analizando un poco la situación, tratando de promover, por supuesto, el diálogo, bajar los niveles de confrontación, buscando salidas para esta situación del Estado Municipal y de su crisis económica. Por supuesto, también estuve con los trabajadores que forman parte del equipo del Consejo y que también sufren esta violencia en carne propia. Así que, buscando salidas, entendiendo que la violencia nunca jamás es una alternativa, que no vamos a salir de la situación conflictiva que tiene Bariloche de este modo y que queremos, por supuesto, un fin de año en paz. Bien, bueno, ¿cómo se prevé que siga esto? Sabemos que hay algunas presentaciones judiciales. Bueno, sí, la justicia, por supuesto, deberá hacer su trabajo. Tratábamos de recordar, con mi experiencia de concejal y con los trabajadores que han estado a lo largo de todos estos años, nunca se había sobrepasado una línea como se sobrepasó esta vez. Siempre ha habido manifestaciones de distintos grupos, vecinos, grupos de interés, pero nunca se había llegado a esta situación de violencia física que se ha dado en esta ocasión. Por supuesto, queremos parar aquí, queremos contribuir a la pacificación. Arabella, la semana pasada ha reasumido, ha supuesto una legislatura. ¿Cómo se prevé entonces para esta gestión que recién comienza? Bueno, la verdad es que fue muy emocionante. Las palabras del gobernador Alberto Beretignec han sido conmovedoras y con un fuerte proyecto de planificación de la provincia, con un apoyo de todos los sectores de la sociedad, con la presencia y acompañamiento de representantes de distintas partes del territorio provincial, muy muy lindo y un bloque del frente que conformamos en Juntos Somos Río Negro, que realmente promete con distintas figuras, cada uno con su perfil, con su trayectoria, creo que vamos a ser un buen equipo de trabajo. Mariloche mantiene una expectativa muy alta con respecto al apoyo que reciba de provincia en esta nueva gestión de Gustavo Genoso. Sí, nosotros por supuesto, ya el gobernador se ha manifestado, no puedo agregar mucho más que eso, pero sí convocamos a todos los vecinos de la ciudad a aportar para que Bariloche salga adelante. Es decir, cada uno con su responsabilidad. Los que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos mucho más que hacer aquí, pero pienso que cada uno puede contribuir a la pacificación y aportar su granito de arena con la basura, con las veredas limpias y arregladas, con la presencia, con el pago de las tasas municipales. Creo que vamos a necesitar de todos para sacar esto adelante.